¡Hello! Vamos a salir adelante. A-U-A-O-I-O-U-S-E-T-E-S-T-E-T ¿ Gracias. ¿Ya? ¿Lo haces digo? ¿". Acá? ¿Ah!? iertas peligrosas ¿Cuál es cierto para los papás y concreteos? Bien, sí, que no tienes diseño, ni gimnasio, ni cancha de tenis, nada como ni enteres, porque por supuesto que la voy a tener fuera de casa. No dejes de ser en el pasado. Me han hecho muchos temas y tú no te lo quieres ver. Alguno te cuento. Te despejo porque puedes muy poco. Mejor que me vuelvas, venga ya. No, 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 no. No menos en este cole que hay algo que se saca. Es que son esas chavas que están en mi salón. Elirín en mi ropa. ¿Dónde están? ¿Es ahora? Hola. ¿Me puedo sentar con ustedes? Por supuesto que no. Así que pintas un bosque de tierra dentro de la niebla. No, no me hagas caso. Sí, puedes sentarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.